Se denomina Stuxnet y es el primer virus computacional creado para sabotear físicamente a su objetivo. Según se especula, Israel lo habría utilizado para atacar las instalaciones nucleares de Natanz en Irán. Veamos cómo funciona. Stuxnet tomó el mando del software que controla la central atómica y modificó la velocidad de rotación de las centrífugas para enriquecer uranio. Estas finalmente se desgastaron y quedaron inutilizables. Mientras las unidades se destruían, el virus enviaba información al controlador indicando que todo funcionaba con normalidad. Y así, los operadores de la central jamás sospecharon de lo que ocurría, hasta que fue demasiado tarde. Según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, existen documentos de la Agencia de Energía Atómica que señalan que entre fines de 2009 y comienzos de 2010, Irán debió reemplazar al menos mil centrífugas en su complejo de Natanz. El presunto culpable es obviamente Stuxnet. Sin embargo, la cifra equivale apenas al 10% de las centrífugas de la planta, por lo que estuvieron lejos de desbaratar el programa nuclear iraní. Pero puede que este no haya sido el único ataque que sufrieron las instalaciones de Natanz. Los expertos en la materia sospechan que los creadores de Stuxnet desarrollaron otro virus en agosto del año pasado, llamado Dooku, pero se encontraría aún en etapa de prueba. Su misión, igual que la de Stuxnet, sería sabotear instalaciones. El problema es que todavía no saben cuál será su objetivo. Teníamos algo aquí porque yo nunca había visto este código y no teníamos ni idea de lo que significaba. Así que empecé a analizarlo. Y fijaos en lo enorme que es el archivo. Tendrá como medio megabyte. Es demasiado como para ser malware corriente. En unos días, los analistas descubrieron cómo lograba Stuxnet infiltrarse en un ordenador y hacerse con su control. El código utilizaba varios ataques de vía cero, que es como se denomina a los ataques que se aprovechan de vulnerabilidades del sistema operativo anteriormente desconocidas. De vez en cuando se produce algún ataque que utilice una o dos vulnerabilidades de vía cero. Stuxnet utilizaba al menos cuatro. Estaba claro que su autor no se andaba con bromas. No entendíamos nada. Estábamos ante algo realmente gordo. Algo muy serio. Lo que Stuxnet intenta hacer aquí es deshabilitar solo 35... Mientras tanto, el misterio que suponía Stuxnet acaparó la atención de los investigadores de todo el planeta. Dijimos, vaya, el archivo es muy grande y muy denso. Luego vimos que dentro tenía cadenas extrañas referidas a PLCs o controladores lógicos programables y resultó aún más interesante. Y cuando vimos que esos PLCs se usaban en gasoductos, en fábricas de coches, en plantas de enriquecimiento de uranio, la cosa se puso mucho más seria. A través de Internet, Stuxnet estaba recorriendo el planeta buscando unos PLCs concretos a los que atacar. Y la empresa Simantec aportó nuevos datos que indicaban que la mayor parte de los ordenadores amenazados se encontraban en Irán. El presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, ha vuelto a confirmar su intención de seguir adelante con el programa nuclear de Irán. Ha dicho que Irán no necesita de otras potencias para completar su programa nuclear. Y la multitud ha respondido con los acostumbrados gritos de ¡Muerte a América! ¡Muerte al Reino Unido! ¡Y muerte a Israel! En esa misma época, el Organismo Internacional de Energía Atómica se reunió para tratar el tema del programa nuclear iraní. En esa misma época, el Organismo Internacional de Energía Atómica se reunió para tratar el tema del programa nuclear iraní. Y todas las mañanas leía las últimas noticias sobre Irán. Este video muestra al presidente Ahmadinejad el pasado martes durante su visita a la planta subterránea de enriquecimiento de uranio del centro de Irán. Allí anunció que Irán ha empezado a instalar 6.000 nuevas centrifugadoras en la planta, que se sumarán a las 3.000 que ya están produciendo uranio enriquecido. Al analizar el código de Stuxnet, fue quedando claro que el ataque iba dirigido contra un número concreto de controladores lógicos programables, o PLCs. Un número que coincidía con el de las centrifugadoras de la planta de Natanz. Ralf Langner lleva más de una década analizando las vulnerabilidades de los sistemas de control industrial. Él entendió enseguida que Stuxnet supuso el paso del armamento convencional a las ciberarmas. Las instalaciones de Natanz están fuertemente protegidas con misiles antiaéreos. Y en concreto, las centrifugadoras están enterradas a 23 metros bajo la superficie. Así que las probabilidades de éxito de un ataque con explosivos convencionales serían menores que con ciberarmas como Stuxnet. Así pues, tenía sentido que Stuxnet hubiera sido diseñado para atacar a las centrifugadoras iraníes de Natanz. Pero la cuestión era saber cómo funcionó el ataque. Aquí tengo el software F-STEP de Simantec, que se usa para programar PLCs. Vamos a controlar este desde aquel portátil. Este es el cable que... Los investigadores recrearon el ataque de Stuxnet infectando con malware un controlador lógico programable igual a los empleados en Natanz. El resultado fue que el malware se adueñó del controlador y alteró su funcionamiento. Desconectamos dejando la línea cero y tenemos la bomba de aire conectada a esa línea cero. En el entorno de laboratorio se logró alterar la velocidad de una bomba de aire. Ahora voy a intentar infectar la máquina. En Natanz, el programa alteró la velocidad de giro de las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Una forma de ataque sería simplemente acelerar las centrifugadoras hasta que explotasen. Pero los diseñadores de Stuxnet fueron más listos. Diseñaron Stuxnet para que fuese acelerando y decelerando las centrifugadoras hasta averiarlas gradualmente, una por una. La intención de este ataque no es estropearlo todo de una vez. Si lo hubiesen hecho así, el ataque habría sido detectado mucho antes. Y lo que vemos es que obviamente en Natanz, los responsables iraníes no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo durante bastantes meses. Pero tras meses de ver cómo fallaban sus centrifugadoras, los iraníes empezaron a entender lo que estaba pasando. Que eran víctimas de un ciberataque premeditado. Varios de los principales científicos iraníes acometieron la tarea de eliminar el código de Stuxnet de Natanz. Pero no pudieron hacerlo durante mucho tiempo. Unos asaltantes montados en motos han puesto bombas en los coches de dos científicos nucleares iraníes, matando a uno de ellos e hiriendo gravemente al otro. Un profesor universitario iraní ha sido asesinado y otro ha resultado herido en dos ataques con bombas en la capital, Teherán. Al parecer los dos científicos estaban al mando de un equipo encargado de detener a Stuxnet. La televisión estatal culpó inmediatamente a Israel de los ataques. Al menos otros dos científicos nucleares iraníes han sido asesinados en los últimos años. E Irán se enfrenta a lo que es parte de un intento encubierto de dañar su programa nuclear por parte de Occidente. Cuando supe del asesinato de ese experto nuclear iraní, no me sentí nada bien, desde luego. Lannert fue uno de los primeros analistas que pensó que los únicos países que tenían los recursos y la motivación necesarios para crear Stuxnet eran Israel y Estados Unidos. Y temió que, al haber hecho pública su investigación, había entrado sin querer en el campo de batalla informático y que podía convertirse también en un blanco a atacar. Pero también pensé que si alguien hubiera tenido motivos para matarme o secuestrar a mis hijos o lo que fuese, probablemente ya lo habría hecho. Tanto Estados Unidos como Israel negaron tener ninguna relación con Stuxnet. Y dado lo complejo que resultaría atribuírselo a nadie, es posible que el público nunca sepa con seguridad quién estuvo detrás del ataque. Ha hablado usted de la importancia de frenar a los iraníes. No quiero entrar en el tema de a quién atribuírselo, pero dado que en los últimos días la gente ha tenido noticia de cómo Stuxnet ha afectado a las centrifugadoras de Natanz, ¿ha resultado eso beneficioso? Basta con un sí o un no. Me alegra saber que están teniendo problemas con sus centrifugadoras y creo que Estados Unidos y nuestros aliados estamos haciendo cuanto podemos para intentar complicarles las cosas. Va mucho más allá de cuanto hayamos visto hasta ahora. Y lo que no esperábamos era que Stuxnet surgiera así. No está basado en ninguna experiencia previa de la que se tenga noticia. Y también nos indica que estamos ante unos recursos de los que solo puede disponer una nación. Es algo que queda fuera del alcance de un hacker corriente o de una banda criminal. Por muy interesante que fuera Stuxnet, pese al reto que supuso y por mucho que me absorbiera al intentar destriparlo noche y día, puedo decir sin ninguna duda que es algo que no me gustaría volver a ver. Ha habido guerras que han comenzado por un solo disparo. Y no creo que queramos estar ante ese disparo solitario, ni ser quienes estén al comienzo de una guerra. No creo que queramos tomar parte en ese tipo de actividades. No creo que queramos tomar parte en ese tipo de actividades.